... Abrimos un nuevo espacio en Solocampo con nuestras cámaras. Estamos en Tandil, provincia de Buenos Aires, visitando a la gente de Clanard. Ariel Durán nos recibe. Ariel, gracias por recibirnos aquí en tu casa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gastón. ¿Cómo andan? La verdad que un gusto de tenerlo acá por la zona. Bueno, la idea de llegarnos a Tandil, además de conocer esta hermosa ciudad y hermosas regiones, es ver el desempeño de este nuevo modelo de Gerardi. Ustedes son concesionarios y esta máquina ha debutado aquí en los campos del sudeste. Sí, hicimos una máquina en conjunto con la fábrica para nuestra zona. La realidad es que tratamos de adaptar la funcionalidad de una máquina con una buena autonomía, con una buena flotación y con un ancho de transporte bastante fácil que pasa por todos lados. ¿Por qué hicieron esta máquina? ¿Qué necesidades había aquí en el sudeste? Y el sudeste de la provincia requiere una máquina que no sea muy grande, que los lotes acá son bastante chicos comparado a lo que es Córdoba-Santa Fe. La mayoría son mixtos y tenemos muchas pasadas, lo cual tenemos mucha curva a nivel también y hay pasada alcantarilla, tranquera o puente. Entonces, necesitaba una máquina que si bien tenga autonomía de capacidad de trabajo, tenga un buen ancho de labor y sea fácil de transportar. ¿Y qué sembró esta máquina? Esto sembró cebada y tribu. Sí, le aprobamos el prototipo, ya tiene casi 700 hectáreas y bueno, nada, ha dado muy buenos resultados. ¿Y has quedado una buena expectativa aquí en la región? Sí, sí, hay una buena expectativa. Tenemos muchos clientes interesados en la máquina, anda muy bien, gracias a Dios. Es una máquina que tenemos que seguirla constantemente porque al ser el prototipo hay que hacer un seguimiento constante para ir, si hay que ir modificando cosas a nuestro criterio, seguir haciéndolo, trabajando desde el campo para la fábrica, ¿no? Para poder sacar un producto ya mucho más refinado, ¿no? Exactamente. ¿Cantidad de hectáreas por día que realiza? Y estaban en 90, aproximado, entre 90 y 100, pero todo depende de la velocidad y de la cantidad de kilos que eches, ¿no? O sea, estábamos haciendo 18 hectáreas con 140 kilos de cebada en semilla y nos daba para tirar 100 kilos de Ferti con 23 hectáreas más o menos. Ariel, hablamos un poco de la región. En la ruta veíamos que había algunos maíces tardíos todavía por cosechar. Sí, acá es todo un poco más tarde que más al norte de la provincia. Siempre venimos casi tres o cuatro semanas de morado. A veces se equiparon un poco con los climas, pero siempre más o menos la misma relatividad. ¿Balance de la gruesa que se hizo aquí en la zona? Al maíz lo afectó bastante, pero dentro de todo es una zona bastante estable. Por ahí al de segundo un poquito más, la seca de diciembre. Pero bueno, gracias a Dios los girasoles fueron buenos y bueno, venimos con un año dentro de todo, bastante decoroso. ¿Cultivos más fuertes que se hace aquí en verano? Y de verano tenés el trigo. Trigo, cebada, se cosechan más para la zona de verano. Y después tenemos mucho girasol y maíz, se está haciendo cada vez más, ¿no? También como son campos de zona mixta, también se usa para las vacas, ¿no? ¡Suscríbete al canal!